Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero alegro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llevan a desesperar Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú No, 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 no Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero alegro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú Nadie más que tú Ojos negros, ojos negros, piel canela Que me llevan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú Y nadie más que tú Cha, cha, cha Cha, cha Cha, cha, cha Cha Cha, cha, cha Me importas, tú sabes que me importas 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 Me importas, tú sabes que me importas